Dicen 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 Reía de la pasión mortal, moría. Que una paloma triste muy de mañana le iba a cantar a su casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Que todavía le espera a que regrese la desdichada. Cucurrucucú. Cucurrucucú. No lloras las piedras jamás. Las piedras jamás. Paloma. Cucurrucucú. 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 Gracias por ver el video.